Y bueno, y aquí seguimos en nuestro programa Oscilaciones y el día de hoy quería platicarles un poquito de los primeros días del faro del artista inédito. Cuando no teníamos el canal todavía de YouTube, el canal de YouTube lo abrimos unos meses después de que inauguramos el lugar. Y el primer concierto en el faro del artista inédito, el invitado de lujo, el invitado especial, fue mi papá, el profesor Emilio Álvarez, fundador del conservatorio Joseph Haydn en la ciudad de Buenos Aires. Y a él lo invitamos y nos dio el primer concierto. O sea, inauguramos el faro del artista inédito con su concierto, porque él estaba aquí por la ciudad de Monterrey. Y bueno, y aprovechamos para inaugurar ese espacio tan bonito. Recuerdo que teníamos un área donde exponíamos todas las pinturas. Y teníamos, teníamos otra área que era una pequeña sala de conciertos, ¿verdad? Que le habíamos puesto el breve espacio en esos momentos, ¿verdad? Se llamaba el breve espacio porque realmente era un espacio pequeño, pero en el cual ahí, recuerden que yo les comentaba que había 30 personas, 30 personas. Y 30 personas ahí era una multitud realmente, ¿no? Entonces, eso fue un evento que realizamos en ese año, fue por ahí por el mes de junio más o menos. Por el mes de junio presentamos este evento que fue un concierto también de tango y folclore argentino y entraron 30 personas. En la inauguración no hubo tanta gente, pero tampoco hubo 3 o 4 personas, ¿no? Sino que tuvimos una sala modesta llena y ese fue el primer concierto. Ahora les vamos a mostrar unas fotografías de ese día y les vamos a mostrar un video de ese concierto que brindó mi papá. Entonces, para todos ustedes, ahí les presentamos mi longueo del ayer, que es una de mis obras preferidas para ustedes, el profesor Emilio Álvarez. Gracias. 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 Taller de Canto Online En Faro del Artista Inédito 81 15 79 70 54 Envíanos un WhatsApp Taller de Canto Online En Faro del Artista Inédito Altos de Chiapas Café 100% orgánico La selva de Chiapas La selva de Chiapas en la frontera sur es la tierra de este fino café arábigo que crece bajo la sombra de diversos cultivos asociados como el frijol, el maíz, según la tradición regional. El resultado es que el café de la selva es un producto con características organolépticas, únicas con identidad y marca propia dentro de la denominación de origen café chiapas. Este es un café fermentado y lavado con tostado y molido medio, 100% orgánico. Si la construcción de un puente no enriquece la conciencia de aquellos que laboran en ella, entonces ese puente no debe ser construido. Franz Fanon Pon tu corazón, tu mente, tu intelecto y tu alma aún en tus acciones más pequeñas. Este es el secreto del éxito. Swami Sivananda Y por último, este fragmento sagrado que dice Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastes 9.10 Y seguimos entonces en oscilaciones hoy en diferido. Espero que la estén pasando bien. Les hablo hacia el futuro, ¿verdad? Pero bueno, es una intención también de no perder la calidez que tenemos con ustedes. Y bueno, y les quiero compartir entonces esta canción a propósito de estas frases que les leí, que se denomina Oportunos Momentos y fue compuesta más o menos en la época en que fundamos el Faro del Artista Inédito. También fue en el 2015. Entonces, esta canción se denomina Oportunos Momentos y dice así. Hay momentos perdidos en la soledad Esas grietas del tiempo que van superando Con fecundas pasiones que nunca se apagan Cada vez que me envuelven las oleadas del tiempo En las páginas brotan diversos momentos Los que voy cosechando en mi mágico mundo Cuando el mundo perplejo de la realidad Caladrando en los sueños nos limpia de angustias Sin saber que adelante nos enluza la vida Oportunos momentos Oportunos momentos Para mí, para todos Oportunos momentos Para mí, para mí, para todos Todos Como reinventarse en momentos presentes Transitando por una serena esperanza Puedo hacer resistir los esfuerzos del día Convivir el día Convivir el día Convivir en algún ruedo Convivir en algún ruedo que no da clemencia Siendo un sobreviviente De tantas experiencias Experiencias Oportunos momentos Para mí, para todos Oportunos momentos Para mí, para mí, para todos Close 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, continuamos aquí en el programa de oscilaciones de nuestro querido canal Faro del Artista Inédito y cerramos este fragmento con esta frase que dice El tonto rechaza aquello que mira, no aquello que piensa. El sabio rechaza aquello que piensa, no aquello que mira. Wang Po ESO, 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 ESO Gracias por ver el video. 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 Gracias.